El día de ayer, platicando con Kenia López Rabadán aquí en el programa, ella se refirió de que 52 periodistas han sido asesinados durante el actual sexenio. Yo le dije, oye Kenia, yo tengo otros datos. Ella me dijo, no, pero son datos que dio el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, el señor Alejandro Encinas. Entonces me puse a buscar y efectivamente el 27 de enero pasado, Alejandro Encinas dijo que iban 52 periodistas asesinados a lo largo del presente gobierno. Pero yo me pregunto, hasta ese día eran 52, como lo dijo Encinas, tal vez son más, tal vez son menos. Porque la fuente de información del funcionario son los informes de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que elabora la subsecretaría a su cargo, de las cuales solo una, la correspondiente a 2019, aparece en el sitio www.gov.mx. En él se anota, en este informe del 19, que 17 periodistas fueron asesinados en 2019. El informe de 2020 ya no aparece en el sitio y tampoco el de 2021. Pero a mí me hicieron llegar una copia del reporte 2020 que no quieren que tengamos los mexicanos, ya que no lo suben en internet. Ese informe dice que en 2020 fueron asesinados 20 periodistas. En 2021 no tengo el reporte, pero podemos inferir por los datos que dio Alejandro Encinas, por los 37 que están contabilizados en los informes, pues a fin de cuentas que han sido asesinados 61 periodistas en lo que va de esta administración, porque Encinas no contó a los dos más recientes y sabemos que son ya 61. Sin embargo, otras fuentes proporcionan otros datos. El Observatorio de Periodistas Asesinados de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, dice que van 35. Reporteros Sin Fronteras, la organización con sede en París, dice que van 29. El Instituto de Prensa Internacional en Viena, dice que van 27. El Comité para la Protección de los Periodistas en la Ciudad de Nueva York, dice que van 12. Artículo 19, una organización con sede en Londres, estima que son 29. Wikipedia en su sección en inglés dice que son 35 y en su sección en español dice que son 30. Con base en todo lo anterior, la pregunta que hay que hacernos, ¿cuántos son? ¿Y por qué los datos oficiales no están siendo puestos a disposición del público? Entonces, tenemos desde que son 12 hasta que son 61. Y como mucho de lo que ocurre en este país ya ha ocurrido antes de que llegaran estos que son diferentes, hay oscuridad, hay opacidad de la información que nos proporciona el gobierno. Yo solamente quiero recordar que durante su campaña, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no mentiría, ocultar información es una forma de mentira. Él dijo que eran diferentes, que no iba a haber opacidad, pues la hay. Porque si Alejandro Encinas dice que son 52 y ninguna otra fuente lo dice, pues ¿cuántos son? Muy sospechoso y muy desilusionante es lo que estamos viendo. Hugo. Oye, Eduardo, yo creo que también habría que precisar sobre la definición de lo que consideran periodista y de lo que consideran asesinatos relacionados con su labor. Quiero entender que lo que está diciendo Alejandro Encinas son asesinatos de periodistas relacionados con su labor. Igual que las otras fuentes que yo cité. Porque yo creo que sí hay también registros de periodistas asesinados y muchos, algunos de, digo, un porcentaje considerable no son relacionados con su labor. Esos ni siquiera están considerados dentro de... Todos los números que yo di son considerados en el ejercicio de su función. En el ejercicio de su labor. Porque si una esposa celosa y le dio un balazo a un periodista, bueno, eso ya no se cuenta. Aquí estamos hablando de periodistas que han sido privados de la vida por el ejercicio de su actividad profesional. Ahora, Eduardo, en relación a lo que estás comentando tú, en las últimas cinco semanas, el hablar de cinco periodistas asesinados es un porcentaje que rebasa todos los porcentajes anteriores desde el 2020. Por ejemplo, artículo 19, que tú comentaste que dice que son 29 periodistas, está contabilizando desde el 2000 a la fecha 148 periodistas asesinados. Pero yo no me estoy contabilizando los de este sexenio. No mezclemos peras y manzanas. No, porque yo estoy hablando... Es que mira, es que ahorita lo que yo quiero saber es cuántos han muerto desde el primero de diciembre del 2018. Después podemos hablar de los que murieron con Peña, con Calderón y con todos los demás. Pero es lo que tenemos ahorita. Yo sé, pero hablo del porcentaje, es como 600% del porcentaje que se ha venido reportando. Bueno, pero hay que decir una cosa. Estes sexenios menos muertos que el de Peña Nieto y el de Calderón. El de Calderón rompió récords, hay que decirlo. Ahí tengo los datos. Pero otro día lo hablamos. Álvaro. Yo creo que lo que coincido contigo, Eduardo, es que no debería ser un tema ni siquiera de discusión. Porque para arreglar un problema tienes que conocer los datos y tener claridad y entender cómo se miden. Y de repente, inclusive, perdernos en si son 8 o 10 o 15. Tendría que ser claro, tendríamos que estar todos de acuerdo en el número. Debería haber una fuente central y confiable que tendría que venir del gobierno para poder resolver el problema. Claro, son demasiados, son muchísimos. Lo que nosotros hacemos se ha vuelto una profesión muy peligrosa, lo cual es anatémico, no debería de ser. Pero es todavía más grave que no tengamos la idea de qué número estemos platicando. Y es todavía más grave de un gobierno que aseguraba que eso no iba a suceder. Porque tú entras a esta página, www.gob.mx-defensoras-y-periodistas-documentos-informes, etc., 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 etc. Muy bien aparece el informe del 19. 20 no aparece, 21 no aparece. ¿Por qué no aparece? ¿No están escondiendo la información? ¿O alguien se lo olvidó? ¿O el encargado de la página de Internet del gobierno se le hizo un poco importante? No sé, pero nos deben una explicación. Liliana. Sí, bueno, más grave todavía que lo que está mencionando Álvaro sobre esa divergencia en los datos es también el resultado que tienen esas investigaciones, Eduardo. Que finalmente sabemos que la impunidad es casi, casi de un 100%. O sea, creo que se esclarece uno de cada 10 casos. Liliana, como en casi todos los delitos. No es menos grave y hay que recordarlo que no hay justicia ni en estos casos ni en el resto. Ramsés. Creo que estamos hablando de las personas que ya no están con nosotros, que son los periodistas. El otro problema es que tampoco se está ayudando a los familiares, es decir, a las esposas y los hijos. ¿Qué les están ayudando? Tanto económica, que era el sustento de estas personas que estaban dando. Y también desde el tipo emocional, porque muchos de estos asesinatos han sido algunos de ellos en frente de los familiares. La pregunta es si están haciendo algo a las personas, porque ver una persona que ha sido asesinada en frente de ti, con un familiar que puede haber sido tu padre o tu propia pareja, es algo que deja mucho de distar sobre cómo pueden ayudar a la gente. Y sobre todo en el aspecto económico, que no es un salario muy alto que pueda decir un periodista esté ganando hoy en día, pero en el sustento al fin y al cabo. Pues sí, pero siguiendo tu pensamiento, entonces tendríamos que tener un gobierno que le dé una lana a todas las viudas y a todos los huérfanos de todos los que han sido asesinados en este país. ¿Sabes qué? Nos van a... Acabamos quebrando 300 mil muertos, multiplícalos, ¿por cuánto quieres? Es un absurdo, estamos viendo una situación absurda, inexplicable, injustificable, porque nos prometieron que esto se iba a acabar hace tres sexenios.